¿No te gustan las chicas que mandan indirectas por TikTok? ¿Me van a mandar al mercado? ¿Eh? No, es que eso me parece absurdo, pues no. Ojo, pestaña y ceja, Valery, revelo. Pues al parecer, tefalosa, te mando tremenda indirecta. ¿No te gustan las chicas que mandan indirectas por TikTok? ¿Me van a mandar al mercado? ¿Eh? No, es que eso me parece absurdo, pues no. El que supera, supera el 100%, ¿no? No mande indirectas por TikTok. Si no, ya no puede ser feliz. Pero qué fuertes declaraciones. Y es que, curiosamente, todo esto se dio después de que la revelo, posteara este videíto tocando su roche con Diego Rodríguez. Es así que, durante una secuencia del programa de Ethel, la ex de Peña contestó así. Es que es verdad, acá es un juego. Ya está muerto, lo sé. Ya superaste. Pero nunca podrías pensar que de repente no dio al 100%, que de repente no se comprometió. ¡Para! Bien, dicen por ahí a buen entendedor. Pocas palabras. ¡Para! Estoy así, relajada. Ya ni hablas con él, nada. ¿Qué? No, con nadie, con ninguno. Enterrados. ¡Enterrados! ¡Enterrados! ¡Maestro! Sin embargo, Baby Brune no se quedó con las ganas y quiso ahondar en este asunto. Una pregunta para Tefa, una pregunta para Tefa, que no se me puede escapar. Ay, pues te iba a decir que me gustaría ver. Porque no te gusta, no te gusta, no te gusta. No te gusta las chicas que mandan indirectas por TikTok. ¿Van a mandar al mercado? Vaya, vaya. No, es que eso me parece absurdo, pues, ¿no? El que supera, supera al 100%, ¿no? No mandes directas por TikTok. Si no, ya no puedes ser feliz. ¡Chapa esa mandarina, Valery! Cabe mencionar que en el pasado Valery enviaba una que otra indirecta en redes mientras Tefa y Sergio Peña mantenían una relación sentimental. ¿Qué te pasa hablando de mí que no me puedes superar? Parece que cada uno de estos videitos no pasaron desapercibidos para la hermanísima de Melisa Loza, quien, como ya vimos, le mandó tremendos abrazos a la ex de Peña. ¿No te gustan las chicas que mandan indirectas por TikTok? ¿Me van a mandar al mercado? No, es que eso me parece absurdo, pues, ¿no? Y ahora, ¿será acaso que Valery Revelo decidirá darle su devolución? Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para hacer al tanto de más información. Mi nombre es Silvia, nos vemos en un próximo video.